Música Estamos mezclando varias cosas en un mismo momento, estamos recordando los 65 años de la cooperativa Pilar, estamos celebrando el segundo remate especial en esta localidad con una cooperativa que señera, que estuvo desde el primer momento junto a Rosgan, que fue un proyecto que nació con más dudas que certezas, pero que hoy se ha convertido en una realidad muy importante. Hoy estamos rematando ya 2 millones de cabezas de ganados en solo 8 años de vida. Y bueno, la expectativa que tenemos es muy buena. Una opinión muy autorizada de usted para poder hablar de la actualidad de la ganadería. Bueno, partamos de esta idea, estamos estudiando permanentemente, tenemos muchos profesionales, equipos de apoyo que nos llevan a pensar en cosas muy alentadoras, por un lado y muy preocupantes por el otro. Argentina hoy llega a tener o vuelve a tener 52.600.000 cabezas de ganado. Esto marca un incremento de 1.200.000 cabezas con respecto al mismo mes de 2015. Esto estaría marcando un crecimiento, estaría marcando una consolidación en distintas categorías también, porque no solo sea en nacimientos y terneros, sino que sea en el resto de la cadena. Esto es lo alentador, esto es para pensar en el mediano y largo plazo. Esto es poder imaginar que dentro de 2 o 3 años tendremos una población de animales gordos más importante, más grande, podremos participar del mercado de la exportación, tendremos mejores precios por esta vía, el productor podrá dedicarse a esta parte de la cadena que durante los últimos 10 años no ha podido hacerlo, en los últimos 4 o 5 años estuvo prohibido porque no podíamos exportar. Y por otro lado la parte preocupante, la cuestión coyuntural, comprendemos que las coyunturas de este tipo afectan mucho, pero estamos obligados a invitar a todos los productores a mirar el mediano plazo. Es cierto, tenemos que pedir, que reclamar, que exigir apoyo, acompañamiento de aquellos que deben hacerlo, son los dirigentes y los funcionarios, pero como productores estamos obligados a pensar en el mediano plazo. Esto va a pasar, esto se va a reacomodar y detrás de todo esto vemos una ganadería que nos puede estar esperando con muy buenos resultados para ese mediano plazo de 3 años. Rujan siempre apoyando a la cooperativa Lehmann desde hace muchos años. Permanentemente, yo personalmente soy cooperativista de nacimiento, soy profesionalmente formado en la disciplina del cooperativismo y soy un viejo amigo de la cooperativa. Yo me siento amigo de la cooperativa Pilar y esta empresa, Rosgan y la Bolsa de Comercio de Rosario, reconocen todo el trabajo, toda la seriedad, toda la confianza que siempre brinda la institución, esta entidad cooperativa tan importante y sí, siempre apoyamos, siempre estamos a la par, que de esto se trata. Gracias. 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 Gracias.